He llegado hasta tu casa Yo no sé cómo he podido Si me han dicho que no estás Que ya nunca volverás Si me han dicho que te has ido Cuánta nieve hay en mi alma Qué silencio hay en tu puerta Si al llegar hasta el umbral Un candado de dolor Me detuvo el corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que tejan yullar Y el rosal tampoco existe Y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Ya me alejo de tu casa Y me voy Una lágrima hecha de mi pobre corazón Nada, nada queda en tu casa natal Solo telarañas que tejan yullar Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú Todo es una cruz Todo es una cruz Nada, nada más que tristeza y quietud Nadie que me diga si vives aún ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido A buscar tu amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias